Niñas y niños de los municipios de Sonora tuvieron un mes de muchas actividades. En Abojoa, para fortalecer las acciones del programa Escudo Ciudadano a través de la promoción del deporte y la convivencia familiar, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal inauguró el torneo de béisbol y softball de Pascua La Verdad. Además, en Hermosillo no faltaron las fiestas como la realizada con motivo del Día del Niño para Diversión y Entretenimiento de los Estudiantes del Instituto Quino que se convirtió en una colorida quermés. Asimismo, en la capital sonorense, miembros del voluntariado infantil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia realizaron diversas acciones como visitas a asilos, reforestación y rehabilitación de espacios públicos. Además, participaron en talleres de prevención de violencia y difusión de los derechos infantiles. Por otra parte, en San Luis Río Colorado se llevó a cabo la nominación de funcionarios y regidores que integrarán el cabildo infantil bajo la determinación de ser incluyentes. Y en la frontera aguaprieta se llevó a cabo la tercera carrera de héroes y villanos, dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Estas actividades procuran evitar factores de riesgo que generan violencia y delincuencia. Estos eventos son impulsados para alejar a los menores de malos hábitos. Con información e imágenes de Juan José Romero corresponsal en Sonora, Notimex.